Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la ceremonia. Bueno, previo, esa es la grabación de TV Senado para los efectos de quedarnos con el video, pero quiero nada más que ya lo sabemos, o poner en silencio o desconectar los celulares para evitar que nos provoquen alguna interrupción al momento en que estemos desarrollando la ceremonia. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta ceremonia de presentación del libro Un Sistema Político para el Chile que viene de Aldo Casinelli. Parece un viaje en un vasto mar sin brújula y con una tripulación apabullada por sus pasajeros que le exigen certeza sin tener tampoco claro su destino. Así describió Aldo Casinelli el Chile que surgió después del estallido de 2019. En nombre del Senado de la República, de la Editorial Arcus y el Centro de Extensión del Senado, damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia de presentación del libro Un Sistema Político para el Chile que viene de Aldo Casinelli. Saludamos a quienes nos acompañan en la testera, por supuesto, y agradecemos siempre su disponibilidad al Presidente del Senado, Senador Álvaro Lizalde, al Senador Javier Macaya, a quien agradecemos también su presencia y su disposición, al Director de la Editorial Arcus, Alejandro San Francisco, y a quien nos convoca y quien es motivo de la presencia de todos nosotros con ustedes, al autor del libro, al Profesor Aldo Casinelli Capurro. Quiero saludar también muy especialmente al ex Presidente del Senado, Senador Sergio Romero, que nos honra con su presencia. Muchas gracias, Senador. También saludar al Senador Ignacio Pérez, que estaba por ahí recién, al ex Senador Ignacio Pérez Walker. Al Diputado Erick Aedo, Jefe de la Bancada de Diputados de Muro Cristiano. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. A la Diputada Sofía Cid, que también nos acompaña. Gracias al Director Ejecutivo del Centro de Democracia y Comunidad, la CDC, Eugenio Ortega, a quien agradecemos. Y a las autoridades que nos acompañan, al Rector de la Universidad de Alba, a los embajadores, exparlamentarios que nos acompañan. Y sobre todo a quienes, estando acá en la sala, van a darle la calidez a esta presentación, pero también a quienes nos acompañan a través de TV Senado, de la red de transmisión de TV Senado, a quien agradecemos el apoyo que nos brinda. Y, por supuesto, también la transmisión por plataforma Zoom, que el Departamento de Informática del Senado también nos proporciona. Y las redes sociales que están hoy día conectadas a esta presentación. Para dar inicio a esta presentación, voy a dejar con ustedes un saludo del Director de la Editorial Arcus, Alejandro San Francisco. Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Muchas gracias al Presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y al Senador Javier Macaya, por acceder a presentar el libro Un Sistema Político para el Chile que viene, de Aldo Casinelli, a quien le agradecemos especialmente por haber confiado en Editorial Arcus para dar a conocer esta reflexión, esta obra. Un saludo especial a todos los presentes, al expresidente del Senado, Sergio Romero, rectores de universidad, directores de centro de estudio, parlamentarios actuales y autoridades presentes. La idea nuestra es contribuir al debate público y, en ese sentido, nos parece que este libro logra tener un conjunto de aportes para la discusión que se viene. Vivimos un proceso constituyente desde hace algunos años y, por eso, es particularmente valioso que lo presenten este libro parlamentario en ejercicio, senadores, considerando la relevancia que tiene el Congreso Nacional en el proceso que está viviendo el país. Nosotros esperamos desde Editorial Arcus, desde el mundo de la cultura, desde el mundo de la ciencia política, al que pertenece Aldo Casinelli, y desde las disciplinas como la historia, el pensamiento, contribuir a que esto se desarrolle dentro de espacios racionales, que sea una discusión de ideas y no una batalla de personas contra personas, que sea con amistad cívica republicana. Y, en ese sentido, estamos convencidos que este libro es una contribución. Agradecemos al Senado, al Congreso Nacional, permitirnos hacer esta presentación en esta sala. Y, ciertamente, que la historia, más que bicentenaria, de esta institución nos honra con poder presentar esta obra. Muchas gracias desde ya y esperamos que puedan disfrutar el trabajo, el sistema político para el Chile que viene, del profesor Aldo Casinelli. Muchas gracias, Alejandro. Sin duda, para el Senado, para el Centro de Extensión, el abrirnos, la comunidad, el conectarnos con la ciudadanía es parte de la labor que tenemos que realizar. Es el esfuerzo que hacen los senadores todos los días en el ejercicio de su cargo, en el desempeño de sus funciones, de conectar con la ciudadanía y tratar de, pensando en Chile, ¿no es cierto?, legislar de la mejor manera. Para, entonces, iniciar la presentación del libro, vamos a ofrecerle la palabra al Senador Javier Macaya. Muchas gracias. Agradezco la invitación y la concurrencia. Hubo que poner asientos adicionales, lo que significa que es un tema, claramente, que es de interés de las personas que participan en los distintos debates académicos y, en general, de un tema que yo considero de alta relevancia y, probablemente, el tema más importante por el que se justifica que sigamos teniendo una discusión constitucional. Yo voy a entrar inmediatamente, voy a ir al grano y creo que es la justificación más relevante y es la razón más importante por la que el trabajo de Aldo Casinelli tiene un valor muy importante en el momento constitucional que estamos viviendo. La gobernabilidad, la estabilidad de Chile, ciertamente, ha sufrido movimientos telúricos de grado importante, en cualquier escala en que uno lo pueda mirar. Y desde esa perspectiva, me parece que la capacidad que tiene este trabajo de mirar, en términos comparados, en la realidad latinoamericana de los últimos 30 años, de por qué los sistemas políticos en algunos países de Latinoamérica y en términos comparados también con los parlamentarismos de Europa, en términos de lo que significan los distintos tipos de regímenes políticos asociados directamente a los sistemas electorales, asociados directamente a la estabilidad, la importancia que tienen los partidos políticos, asociados directamente y con evidencia empírica también a lo que significan las coaliciones de gobierno y el multipartidismo. Yo creo que este es un trabajo que de verdad es muy recomendable para las personas que les interesa adentrarse en este tema y que yo, dentro de las conclusiones, lo que más valoro es que el autor, a pesar de tener una opinión personal sobre esta materia, presenta las distintas alternativas de un modo bastante neutro. Yo he tenido la oportunidad de mirar, de leer hace un tiempo atrás, el año pasado, el libro de Arturo Fontaine, que también se hace la pregunta sobre el sistema político en Chile, pero lo hace desde una perspectiva donde él adhiere a un tipo de régimen que es particularmente el régimen presidencial. Yo creo que el mayor valor que tiene el trabajo Aldo en ese sentido es que hace un análisis comparativo de los distintos tipos de sistemas políticos que imperan más específica y con mayor profundidad en lo que ocurre en Latinoamérica, con mucha data, con mucha adición ciudadana a las distintas estructuras políticas que existen en los países, los partidos políticos también como eje central de los regímenes políticos. Y en Chile hoy día, si ustedes me preguntan una razón por la cual nosotros hoy día tenemos la obligación de hacernos esta pregunta y de profundizar en el estudio de esta materia y en tener una nueva constitución es justamente por el tipo de sistema político, régimen político y asociado directamente al sistema electoral, la importancia y el rol que cumplen los partidos políticos. Eso junto quizás con la necesaria discusión sobre modernización del Estado, a mi juicio, son los dos temas centrales por los cuales se justifica hoy día que tengamos la capacidad de hacernos en serio la pregunta del régimen político que tiene que tener Chile. Yo creo que particularmente desde el momento en que se modificó el sistema electoral en nuestro país, desde que se modificó el sistema electoral y nos quedamos con un régimen presidencial, pero con un sistema que fomenta la fragmentación política, que fomenta la existencia de múltiples partidos políticos. Estamos probablemente de los momentos de la historia de Chile donde más partidos políticos existan institucionalmente y también en formación. Se han anunciado en la última semana la posibilidad de que nuevos partidos políticos irrumpan en el escenario electoral y político chileno. Y me parece que es demasiado importante hacerse la pregunta de cómo esta fragmentación permite o no, yo creo que la respuesta es negativa, la gobernabilidad y la capacidad de tener una institución que es la presidencia de la República, compartiendo el poder con el Parlamento, que sea más estable. Yo no tengo ninguna duda de que era importante darle más participación, más visibilidad, más representatividad a las distintas formas y movimientos e ideas políticas que existieron y que tuvieron como corolario la reforma del sistema electoral binominal. Chile tradicionalmente tenía la posibilidad de identificar al bloque conservador y al bloque más de corte socialista que permitían tener la posibilidad de identificar dos grandes bloques, hasta la modificación del sistema electoral binominal, donde los dos grandes bloques que desde el año 1990 dominaron la escena política nacional, hasta su modificación en el año 2014, 2015, teníamos la posibilidad de identificar dentro de la Alianza por Chile o lo que hoy día Chilevamos y la antigua concertación, dos grandes bloques, muy en términos de similitud de lo que ocurre en democracias bien consolidadas, en lo que ocurre en Estados Unidos, de lo que ocurre en el Reino Unido, de lo que ocurre en España, donde existen o existían dos grandes bloques. El fenómeno ha ido mutando también a nivel mundial. Lo que uno hoy día, por ejemplo, percibe en España, donde la derecha ha ido mutando a las derechas, a un bloque con el Partido Popular, un partido que ha irrumpido por la derecha, que es el partido Vox, y ocurre algo más o menos similar en la izquierda con la irrupción del movimiento Podemos, que trató de romper de alguna manera la hegemonía de la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. En Chile ocurrió más o menos lo mismo desde la modificación del sistema electoral binominal. La Alianza y la concertación dieron paso a distintos tipos de movimientos al interior de la derecha con el Partido Republicano y la izquierda con la irrupción de incluso el presidente que hoy día nos gobierna, que es la coalición del Frente Amplio. Pero con sus distintas acepciones. Y ahí yo creo que cobra demasiada importancia lo que piensa hoy día Chile respecto a la política y a sus instituciones. Cuando yo veo el fin de semana, si no me equivoco, fue el Sado una encuesta que dice que los chilenos hoy día están mirando con una valoración el tema de la seguridad que les permite incluso estar disponibles a perder grados importantes de libertad. Dice, yo estoy disponible a perder libertad si es que hay un sistema político, hay un gobierno que me asegure que voy a tener una estabilidad, que voy a tener mayor seguridad en mi vida diaria. No ser víctima de un... y estar dispuesto a ceder grados de libertad en pos de tener mayor seguridad. En tiempos de populismo, donde los movimientos que surgen con valoración importante de la ciudadanía, el presidente con mayor valoración hoy día en la ciudadanía, en latinoamericana, se llama Nayib Bukele. Es una persona que irrumpe desde los movimientos populistas, es una persona que irrumpe desde una lógica de hacer política empatizando y tratando de satisfacer en tiempos, además, donde las redes sociales permiten que los mensajes se transmitan de una forma distinta a como se transmitían tradicionalmente los canales de comunicación para llegar al electorado hoy día. Son diferentes y eso hacen que uno se tenga que hacer la pregunta si la democracia está o no en riesgo. El respeto a los derechos fundamentales, los estándares democráticos que nosotros consideramos como reglas básicas de la convivencia política de los últimos 30 años, si están hoy día en un cambio de paradigma. Yo, en ese sentido, creo que este es un libro que permite entender, adentrarse. Es bien académico, es recomendable para las personas que hagan del ejercicio académico, la enseñanza del derecho, la enseñanza del derecho político, fundamentalmente, sirve muchísimo para entregárselo como insumo a los estudiantes y para tener debate en términos académicos y también políticos. Así que yo creo que, yo quiero agradecerle a Aldo por la neutralidad de su trabajo, a pesar de conocer y entender que tiene posiciones propias sobre la materia, pero entrega un abanico de ideas de lo que existe en esta materia en términos de derecho comparado, en términos de la experiencia latinoamericana y creo que ha sido, para mí por lo menos, un insumo muy importante para adentrarnos con mayor profundidad a lo que considero el tema más relevante y que probablemente el número uno de los temas no tan sexys, porque no estamos hablando de derechos sociales, no estamos hablando del tema de los pueblos originarios, no estamos hablando de medio ambiente, no estamos hablando del enfoque género de la nueva constitución, estamos hablando de las reglas en las que se distribuye el poder, los límites que tiene el poder y desde esa perspectiva creo que es un trabajo muy, muy, muy relevante y que se lo recomiendo a todas las personas que hoy día puedan estar interesadas en este tema y que para mí es la justificación número uno para seguir con mucha fuerza en el debate constitucional, entendiendo que este es un tema que también hay que abordar para ir consolidando nuestra democracia en el siglo XXI. Muchas gracias, senador Macaya, por su reflexión, su aporte, sobre todo en este contexto que estamos viviendo en que es importante poder compartir, debatir, con respeto, pero debatir también y colocar ideas y compartir ideas. Queremos entonces ahora ofrecerle la palabra al presidente del Senado, al senador Álvaro Lizalde, para que nos comparta también sus ideas, sus reflexiones. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo especialmente a un expresidente del Senado, Sergio Romero, que nos acompaña. No los voy a mencionar a todos, han habido los vocativos que se mencionaron anteriormente y especialmente a Aldo Casinelli por haberme invitado a la presentación de este libro. Lo primero que quiero señalar es que creo que sería un libro que yo recomandaría para que leyeran quienes formen parte de un órgano constituyente en el futuro. En primer lugar, por las reflexiones que están contenidas, pero además porque se hace sobre la base de, podríamos decir, una guía conceptual de ciencia política muy rigurosa, que por tanto permite que el debate se pueda realizar precisamente sobre ciertos consensos que existe en la academia cuando se analizan los distintos sistemas políticos. Por tanto, creo que junto a las reflexiones que el autor incorpora en el libro, y lo decía Javier a propósito de la neutralidad, también se hace referencia a una guía conceptual, insisto, muy rigurosa, que contribuye al debate democrático para que podamos hablar en el mismo idioma. Gran parte de los problemas que hay en el debate político es que a veces se hablan en idiomas distintos, hay mucho ruido ambiente, y por tanto creo que este es un libro que contribuye a ese proceso. Y planteamos los temas fundamentales que dice relación con el sistema político, que obviamente es de la esencia de todo marco constitucional. Las constituciones, ustedes saben, tienen una parte dogmática, tienen una parte orgánica, y hay quienes agregan una parte relacional. Pues bien, en la parte orgánica es fundamental contar con un sistema político que funcione. De hecho, hace un tiempo atrás, el Mercur me preguntó respecto de cómo yo concebí una buena constitución para Chile. Obviamente lo hice desde mi brisma ideológico, no quiero aquí representar ni a todos los auditorios, ni representar al conjunto de la sociedad chilena, es mi modesta opinión. Y yo señalé que creía que una nueva constitución tenía que consagrar un Estado social y democrático de derecho con un sistema político que funcione, reitero, un sistema político que funcione, con certezas y reglas claras, que no sólo generen crecimiento, sino que desarrollo inclusivo, que por lo demás es lo que permite financiar los derechos sociales. Y ahí planteé que esta supuesta contradicción entre crecimiento y redistribución era falsa, porque para generar cohesión social se requería, obviamente, crecimiento. No sólo crecimiento, sino que desarrollo. ¿Por qué hago referencia a este punto? Porque lo fundamental es tener, entre otros requisitos, un sistema político de funciones. Y un sistema político de funciones es un sistema que dé respuesta rápida y también de calidad, una buena respuesta ante las demandas ciudadanas. Hay todo un debate, que también en alguna medida se expresa en el libro, que es relación con la democracia como mecanismo de resolución de diferencias. Y es una paradoja, pero por un lado hay una demanda de mayor participación, pero por otro lado hay una demanda de respuestas rápidas ante los problemas que afectan a las chilenas y chilenos en su vida cotidiana. Esto no es un problema chileno, es un problema de toda América Latina, incluso de todas las democracias occidentales. Es decir, cómo el sistema da respuestas rápidas, entendiendo que el proceso de deliberación a veces demora, precisamente, la toma de decisiones para que ésta tenga mayor representatividad y por otro lado hay una demanda por que se responda de manera rápida. Ahora, el libro presenta un análisis sobre los diversos factores institucionales que inciden en la estabilidad y la gobernabilidad de los regímenes democráticos en Chile y América Latina. Y en el caso chileno en particular, señala que a pesar de un largo periodo de estabilidad institucional, el Estado y el sistema político en particular no han sido al todo capaces para dar respuesta a la necesidad de demandas sociales durante los últimos años. Se hace, además, igualmente patente la pérdida del anclaje social de las instituciones democráticas, particularmente los partidos políticos. Hay referencia incluso al nivel de valoración de los partidos y Chile está en los peores lugares de la tabla. Esto también es nuevo. Históricamente nosotros tuvimos la mayor estabilidad electoral de América Latina, como Uruguay. El país que tiene la mayor volatilidad electoral de América Latina es Perú. Perú no conoce la reelección presidencial, más bien, la reelección del mismo sector político con un candidato distinto del que ejerce la presidencia de la República. La excepción fue Fujimori porque fue candidato a la reelección, pero en Perú se crean partidos bajo el liderazgo de quien gana la elección presidencial y esos partidos se extinguen a la elección siguiente y no hay ni siquiera renovación del mismo sector político. En Chile la tendencia fue la contraria, pero eso ha cambiado en el último tiempo y tiene que ver con la percepción de los partidos políticos. Y por eso el autor se enfoca en las principales características de los sistemas políticos de Chile y América Latina para plantear cómo asegurar estabilidad y gobernabilidad democrática. En casi la totalidad de los países de la región se observa la combinación de dos elementos que tradicionalmente han sido poco amistosos o favorables para el desarrollo de la democracia. Por un lado, la existencia de regímenes presidenciales que se caracterizan por su rigidez con sistemas multipartidistas que dificultan la toma de decisión y en que se establece una especie de contradicción, incluso de competencia o conflicto, entre el ejecutivo y el legislativo. Eso también es algo nubeoso porque al menos durante los primeros 20 años de democracia, desde el año 90 en adelante, hubo coincidencia entre la coalición que ganaba las elecciones presidenciales con mayoría parlamentaria. Y eso ha cambiado de manera sustantiva en el último tiempo. El presidente Piñera en su primer mandato gobernó con minoría parlamentaria, aunque logró construir y ampliar su base de apoyo durante los primeros años, sobre todo en el acuerdo que se estableció en la Cámara de Diputados con un sector que se había descendido de la democracia cristiana y que había formado el PRI en aquel entonces, pero en su segundo gobierno tuvo minoría parlamentaria y el presidente Boric está en la misma circunstancia. El gobierno es que no tiene apoyo parlamentario. Y es donde se establece esta competencia y a veces conflicto entre el presidente de la República y el Congreso. Bueno, y la clave para una solución de los desafíos de estabilidad y convencionalidad para estos regímenes se encuentra en la formación de coaliciones que permitan mediar potenciales conflictos institucionales. Lo que a su vez implica revisar el funcionamiento de los partidos políticos, los sistemas electorales, como factores que influyen en la formación de acuerdos políticos y los incentivos que tiene que generar el sistema político precisamente para propender a la generación de acuerdos que den estabilidad en el largo plazo. En Chile estas variables y elementos institucionales se encuentran seriamente cuestionados por varios aspectos. El proceso constitucional que se abrió tras el estallido del año 2019 pone fin a un ciclo político, así lo plantea el autor. Y por ello, para encontrar nuevos elementos fundantes del futuro sistema político chileno resulta indispensable examinar las causas que llevaron a la crisis del sistema actual. No es posible recetarle al paciente un diagnóstico, perdón, un tratamiento sin tener un diagnóstico adecuado. Aunque yo creo, comentar al margen, que va a pasar mucho tiempo antes de que nos pongamos de acuerdo, quizás nunca nos pongamos de acuerdo en las razones del estallido y la razón de los cambios que se ha producido en la política chilena. Y esto básicamente porque creo que todavía no comprendemos los cambios culturales que han generado las plataformas de redes sociales y las nuevas tecnologías de la información. Hace un tiempo atrás tuvimos una reunión con representantes de la Iglesia Evangélica aquí en el Senado, todos los años el Senado hace un reconocimiento del trabajo de la Iglesia Evangélica. Y habría sido imposible el movimiento protestante sin la imprenta. Sin Gutenberg no habría sido posible. Probablemente la reforma protestante. Y la imprenta tuvo como consecuencia que la Biblia se tuviera que traducir a muchas lenguas. Ya no solo se leía el latín. Y también demanda por alfabetización. De la misma forma, hoy las redes sociales han cambiado la cultura y nosotros no tomamos conciencia todavía del nivel de esos cambios. Por un lado, Internet representa una oportunidad democratizadora del conocimiento. Pero por otro lado, las formas de comunicación son un espacio fértil para posturas extremas en que la plaza, como un elemento, podríamos decir, de reunión de la comunidad, que eran los medios de comunicación, se han transformado en barrios segmentados y separados unos de otros. Con conversaciones segmentadas y separadas unas de otras. Y yo creo que parte de la reflexión que tenemos que hoy día tener es cuánto ha cambiado la cultura y por tanto también la cultura política las redes sociales. Antes se decía que para difundir una idea se necesitaba de una imprenta, una antena de televisión, una antena de radio. Era la transmisión del mensaje de poco a muchos. Hoy día enfrentamos más bien la transmisión del mensaje de muchos a muchos. Antes podían haber visiones ideológicas distintas, los medios de comunicación tenían líneas editoriales diversas, pero había un consenso básico que tenían que informar respecto de los mismos hechos y un código ético básico que era verificar los hechos, independientemente de que la interpretación fuera diversa, como corresponde a una democracia. Hoy día ni siquiera se verifica que se informen los mismos hechos, incluso se informa de mentiras, y se ha llegado al extremo de que hay un porcentaje de personas que creen que la Tierra es plana. ¿Por qué razón? Porque todos los días se conectan a su celular o a su computador y reciben información de que la Tierra es plana. Es lógico, la estrategia de negocios de todas estas plataformas es mantenernos permanentemente conectados al celular o al computador. Y la forma de mantenernos conectados es enviándonos información que nos gusta y que por tanto refuerza nuestras creencias. Y entonces dejó de existir una plaza como un espacio común donde nos encontrábamos todos, independientemente de nuestras posturas políticas, y lo que hay más bien es una segmentación que hace que las conversaciones sean distintas y que a veces ni siquiera conversemos entre nosotros. Otro de los factores que ha influido de forma decisiva en esta crisis está relacionado con las transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena. Por un lado, el notable contraste entre la pobreza e incluso no es un notable avance, pero si hay una reducción como resultado de las políticas económicas en democracia de la desigualdad, la brecha económica, pero por otro lado una percepción creciente de mayor desigualdad que probablemente tenga su origen en el estancamiento de la movilidad social cuando Chile dejó de crecer a las tasas que crecía en la década del 90. Hay una percepción de movilidad cuando la economía crece al 5 o 7%, pero cuando la economía crece entre 0 y el 2, entonces independientemente de que se esté progresando, esa percepción disminuye y se proyecta para el futuro, para las futuras generaciones un menor progreso que el que se tuvo durante la propia vida y eso acompañado con una falta de un sistema de protección social genera el temor a caer nuevamente en la pobreza. Pobreza que no está en los libros de historia sino que está en la propia vivencia o experiencia de un número importante de chilenos que hasta hace poco eran muy pobres. Y por tanto esa angustia o esa ansiedad es la que genera obviamente el cuestionamiento al sistema político que siente que ya no se responde como antes. por otro lado hay un recambio político y generacional del electorado con la salida de los tradicionales votantes moderados la entrada de un nuevo votante joven y politizado y la crisis que efectivamente ha afectado a los partidos políticos y que ha generado desafección y desconfianza. Este no es solo un fenómeno que se expresa en Chile sino que se expresa en muchos países de América Latina. Había un agotamiento en el sistema político esto obviamente se expresa en una crisis institucional y durante el proceso institucional se planteó la revisión de algunas de sus características tradicionales como fue el caso del propio régimen presidencialista con propuestas que tendrían al parlamentarismo y una disminución de las atribuciones presidenciales. El libro se imprimió antes del plebiscito en julio es cuando fue publicado y por tanto este era un debate que se estaba generando efectivamente la convención llegó a una especie de fórmula de compromiso que a mi entender fue la menos adecuada de todas porque hizo una especie de pegoteo cuando se planteó el cierre del Senado yo lejos de plantear una defensa corporativa porque nunca he creído en las defensas corporativas señalé que si se optaba por el régimen presidencial en Chile requeríamos de un bicameralismo simétrico para generar contrapeso porque cuando se elige un presidente se elige un rey a plazo y eso requiere contrapeso por el contrario si se hubiera optado por un régimen parlamentario se podría haber debatido un bicameralismo asimétrico o incluso un bicameralismo porque son instituciones que están concebidas bajo regímenes políticos distintos se llegó a una mezcla donde los que querían parlamentarismo pusieron alguna idea los que querían presidencialismo otra al final se optó por el presidencialismo pero no fue una forma adecuada de resolver estos problemas y esto está relacionado con la reflexión de si se requiere o no en Chile un profundo cambio del sistema político para asegurar estabilidad y gobernabilidad Aldo Cacinelli plantea incluso contradiciendo las referencias que él mismo realiza en el libro que en Chile y en América Latina la vivibilidad democrática de los regímenes presidenciales y multipartidistas es posible mediante coaliciones que permitan evitar el agravamiento de los conflictos y tender hacia acuerdos de mayoría este no es un tema menor porque Chile desde mediados del siglo XIX hasta la época actual ha tenido solo gobiernos de coalición nuestro sistema ha sido un sistema político multipartidista y de coalición desde mediados del siglo XIX a través de distintas alianzas entre conservadores y liberales y las distintas divisiones que tenían estos partidos y esto cobra especial relevancia a principios del siglo XX cuando los tradicionales partidos de la política chilena liberales conservadores tienen que hacer un frente común para enfrentar a los partidos podríamos decir de extracción obrera como resultado de la industrialización del país y también del proceso de sindicalización y lo que hemos tenido son puros gobiernos de coalición y hay una sola excepción una sola excepción que es el gobierno de Eduardo Frei Montalva el año 1964 es decir en siglo y medio más de siglo y medio de historia lo que ha habido es solo un gobierno incompartido pudo conquistar mayoría en la Cámara de Diputados en la elección en que como presidente de la República su candidato particularmente por la crisis que afectó a los liberales y conservadores que dieron fundación al Partido Nacional y eso obviamente cambió lo que venía para adelante porque se transformó en un actor muy relevante de la derecha de ahí en adelante en todos los otros casos son solo gobiernos de coalición por tanto podríamos decir que en nuestra sociedad el entendimiento entre partidos que tienen diferencias es obvio pero que comparten determinados valores principios visiones generales forma parte de la realidad política chilena el punto es cómo se combina con el régimen presidencial si esa fuera la opción para generar estabilidad de mayoría necesaria lo que no es fácil la concertación es quizás el mayor ejemplo de coaliciones estables con resultados electorales exitosos hasta yo diría el año 2009 la concertación no perdió ninguna elección en nuestro país no todas las ganó con mayoría absoluta algunas las ganó con mayoría relativa en el ámbito en la elección presidencial que requirió una segunda vuelta tanto el año 99 como el año 2005 y en el ámbito parlamentario también pero fue una coalición que tuvo una amplitud suficiente que le permitió ser la coalición mayoritaria y así se expresó en la conformación del parlamento salvo en el senado durante los 16 primeros años por la institución de los senadores designados pero en general no hay una experiencia previa de estabilidad de coaliciones yo no podría decir si lo que ocurrió en ese periodo fue la excepción que confirma la regla o efectivamente es un antecedente de que para el futuro sea posible establecer coaliciones con ese nivel de amplitud probablemente con el nivel de atomización que estamos teniendo hoy día a nivel de partidos políticos y fuerzas parlamentarias eso sea cada vez más difícil ahí tengo entendido que 14 partidos en formación no todos van a lograr la firma y lo que hay más bien es un desmembramiento de los sectores políticos tradicionales y los partidos políticos tradicionales donde surgen competidores que constituyan partidos políticos con representación parlamentaria la actual la actual Cámara de Diputados es la que tiene mayor dispersión de partidos desde que recuéramos la democracia por lejos el Senado menos y por eso en el Senado es más posible generar acuerdos pese a nuestras diferencias que en la Cámara de Diputados bueno y varios temas tratados en el libro los señales fueron escritos antes del resultado del plebiscito pero sin duda que contribuyen yo creo que la reflexión que tenemos que tener para adelante respecto de los sistemas políticos concluyo con una reflexión muy simple yo creo que en Chile a propósito del estallido se combinan dos crisis una crisis que tiene que ver con la interpretación que se realiza desde la izquierda y particularmente de los sectores más radicales a los déficits de la transición y que implica un cuestionamiento muy directo a lo que representa el marco constitucional pero por otro lado creo que en Chile se expresa una crisis que nadie ha planteado o dimensionado que es la crisis de las democracias liberales que está afectando a todas las democracias occidentales que es el reemplazo del eje izquierda-derecha por el eje arriba y abajo donde abajo está el pueblo y arriba están los grandes empresarios con los políticos la élite un malestar contra la élite y que es un espacio fértil para el surgimiento de liderazgos populistas de extrema izquierda y de extrema derecha por eso creo que en el estallido del 2019 había indignados justificados o no eso después lo podemos discutir porque hay temas objetivos y hay percepciones subjetivas pero hay indignados de izquierda pero también hay indignados de derecha si alguien cree que un fenómeno con el nivel de transversalidad que tuvo con el nivel de apoyo social con el nivel también digamoslo de tolerancia a los hechos de violencia de la sociedad chilena yo el 19 vi todas las estaciones de metro que se quemaron y dije ah va a haber una reacción conforme al país en el cual crecí contra esos hechos de violencia y la verdad es que a sector importante la sociedad no le importó por un buen tiempo el acuerdo del 15 de noviembre recién vino a bajar un poco la temperatura ambiente bueno un fenómeno de esas dimensiones no puede ser yo diría analizado bajo las lógicas de la política tradicional y dan cuenta de cambios culturales sustantivos donde insiste indignados ideológicamente con mayor amplitud de lo que en su momento tendría a interpretarse y concluyo con un comentario a proceso de cómo cambia la cultura y cómo nos tenemos que hacer cargo detrás nuestro hay un cuadro que de González y Laroch que grafica la instalación del primer congreso nacional el 4 de julio de 1811 el senado se constituye en 1812 estamos hablando tanto de la cámara como del senado son instituciones que son más antiguas que la república porque se constituyen en la patria vieja y si ustedes ven en ese cuadro no hay ninguna mujer y eso da cuenta de cómo han cambiado los tiempos el punto es que nuestro sistema político tiene que anticiparse a los cambios y tiene que estar en condiciones de dar respuestas que son mucho más rápidas y por tanto creo que el debate del sistema político no va a ser un debate pacífico ni en el cual sea posible sacar conclusiones yo tradicionalmente tiendo a sentirme más interpretado por el sistema presidencial quizás porque por razones culturales lo que ha regido en América y particularmente en Chile durante mucho tiempo y uno lo entiende de mejor forma pero bueno habrá que ver si los argumentos que tenemos a la vista son suficientes para mantener un sistema de esta naturaleza o buscar un sistema semipresidencial o incluso parlamentario creo que es parte del debate que viene por delante pero nada de esto se va a resolver por algo que nos plantea el autor que creo que es fundamental la lógica de coaliciones un sistema parlamentario con el nivel de dispersión que tenemos hoy día en ambas cámaras del Congreso Nacional podría significar un nivel de inestabilidad como Bélgica Bélgica estuvo 500 días sin gobierno pero hay una diferencia tiene un sistema federal comunidades regionales y lingüísticas que cuentan en su autoridad con competencia para resolver prácticamente todos los problemas que afectan en la vida diaria a los pelgas sean flamenco o balones hablen neerlandés o flamenco o hablen francés o alemán yo no sé si Chile resistiría estar 500 días sin un acuerdo político para elegir por ejemplo un primer ministro creo que parte de esas reflexiones son las que tenemos que desarrollar cuando se discuta el sistema político felicito al autor recomiendo su lectura recomiendo que todos los integrantes del próximo órgano constituyente lo lean e insisto hay análisis que dice relación con nuestra realidad y la América Latina pero también hay una guía conceptual muy rigurosa respecto de valga redundancia en conceptos básicos de ciencia política que creo que nos permiten al menos hablar un mismo lenguaje y cuando hablamos un mismo lenguaje es mucho más fácil entendernos pese a nuestra diferencia muchas gracias muchas gracias senador Elizalde una reflexión bastante profunda también provocativa diría yo y que llama a la a la conversación y llama al diálogo en ese contexto el senador javier javier macaya provocado por estas reflexiones me dice que se le quedó un aspecto afuera y por supuesto le vamos a conceder entonces esta posibilidad de complementar su intervención más que una provocación es aprovechar quizás me tomé poco tiempo para hacer un par de comentarios adicionales, aproveché que Lizalde habló un poquito más largo y que yo también voy a aprovechar de ocupar un poco más de tiempo en términos de si nuestra democracia hoy día está amenazada y la estabilidad institucional está en riesgo, yo tiendo a pensar que la respuesta es afirmativa yo tiendo a pensar que esa es la razón por la cual la discusión de este tema es importante gobernar Chile hoy día está siendo más difícil que nunca en su historia probablemente o por lo menos en su historia reciente y desde esa perspectiva la mirada que tenemos que tener de este tema de temas como la reelección presidencial la duración del mandato presidencial la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la elección presidencial incentivar dar un premio a los acuerdos ponerse de acuerdo en una sala como esta es mucho más difícil que en esta mesa por razones numéricas es evidente que tener un sistema político altamente fragmentado hace más difícil los acuerdos yo estoy convencido por ejemplo en un tema contingente que si existieran dos grandes bloques o menos fragmentación en el sistema político al acuerdo constitucional ya se hubiese arribado todo lo que se ha demorado el acuerdo constitucional desde el 4 de septiembre pasado tiene mucho que ver con la fragmentación las culturas más identitarias la capacidad que se que tratan de demostrar movimientos políticos más pequeños de diferenciarse de sus núcleos más tradicionales y el acuerdo constituyente se hubiese arribado y lo digo con harta responsabilidad si es que nosotros tuviéramos una lógica más parecida a la concertación y la centro derecha anterior o sea creo que temas como la disolución del congreso tener elecciones anticipadas de presidente que quizá en temas términos comparados en Bélgica sin ir más lejos una democracia muy estable como la la del Reino Unido duró 30 días menos de 30 días el primer ministro menos que uno lechuga decían una encuesta que hacía la BBC por eso yo creo que de los temas importantes que tiene que tener la nueva constitución y por eso lo resalto es la existencia de partidos políticos fuertes donde si tú eres electo en un partido te llames Claudio Osorio o Patricio Valenzuela de gobernador en alguna región de Chile pierdas el cupo si renuncias a tu partido político eso pasa en términos de la importancia que tienen los partidos políticos también como sostén de los regímenes políticos más estables así que tiene que haber un premio tiene que haber un incentivo a participar en la política de manera institucional tiene que haber un premio tiene que haber un incentivo a que los movimientos políticos se pongan de acuerdo y eso es un poco lo que hoy día no ha ocurrido y esa es la razón por la cual creo que nuestro sistema político tiene que ser repensado y tenemos que tener la capacidad de que esa discusión se dé próximamente en el futuro órgano constituyente y por eso es demasiado importante Aldo y muy contingente el trabajo que tú has desarrollado acá así que te lo agradezco mucho y por la invitación señor Macaya muchas gracias señor Elizalde ¿algún comentario adicional? Muy bien Ya hablé mucho así que no voy a abusar Muy bien vamos entonces a escuchar al autor del libro para quien nos convoca al profesor Aldo Casinelli Capurro quien es además profesor cientista político administrador público magíster en ciencia política ex decano de la facultad de ciencias políticas de la universidad central ha desempeñado importantes cargos en la administración del estado fue director ejecutivo del instituto libertad entre otras importantes funciones desempeñadas dejamos con ustedes entonces al autor del libro un sistema político para el chile que viene Aldo Casinelli Muy buenos días Muchas gracias señor presidente del senado Álvaro Elizalde senador Javier Macaya presidente de la Unión Demócrata e Independiente Alejandro San Francisco editor de la de nuestro libro y de la editorial Arcus y por cierto al dueño de casa y quien ha hecho posible esta actividad Fernando Silva director del centro de extensión del senado y por cierto muchas gracias amigos y amigas por estar aquí presente hace rato que no nos veíamos con muchos de ustedes así que es un gusto volver a vernos cara a cara después de tanto tiempo ¿por qué el libro? y lo han dicho los dos presentadores y le agradezco el libro es precisamente porque hoy día tenemos una definición importante que hacer en términos políticos y en términos políticos es que nos damos una institucionalidad y esa es la parte más relevante que hoy día tenemos que discutir y que tenemos que definir tenemos una nueva oportunidad para hacerlo y eso es sumamente importante este libro si bien parte como un ensayo o sea la lógica es un ensayo es un ensayo altamente documentado o sea se me arranca la lógica académica en esta formación en el libro ustedes van a encontrar mucha información mucho dato mucha referencia si bien es un ensayo en cuanto que no tiene ninguna pregunta ni tiene una tesis y hay profesores aquí que trato de ser muy rigurosos en esa parte académica por eso está planteado desde una lógica de ensayo pero fundado y argumentado en elementos teóricos que nos den precisamente los elementos bases para establecer la discusión que viene y si bien el título es un sistema político para el Chile que viene aquí no hay una receta no hay un modelo sino que están los elementos para construir un modelo entendiendo cómo se han hecho las cosas hoy día hasta hoy aquí en Chile en nuestra historia pero también en términos comparados con Latinoamérica y con otros tipos de países y cuando digo otro tipo de países tienen que ver con otras democracias porque cuando hablamos y aquí me parece muy interesante y me alegro porque creo que se entendió el concepto de coaliciones creo yo que es uno de los elementos fundamentales para construir sistemas democráticos estables en el tiempo el constituir coaliciones de gobierno y no solamente coaliciones electorales y creo que esos son elementos que hacen la diferencia respecto del pasado como estudios comparados pero también eventualmente pueden hacer la diferencia cuando construimos un sistema político institucional pensando en el futuro se revisa también y en esta lógica les cuento un poco cómo se hizo el libro no les voy a contar el libro pero les cuento un poco cómo se hizo el libro la discusión respecto a la estabilidad democrática que se produjo en los periodos de transición en América Latina y en Europa del Este es decir me di a la tarea de revisar toda la teoría la discusión que se dio en esos años en los años 80 alrededor de los años 80 en América Latina mediados de los 90 en Europa del Este ya con con la con la transición y con la instalación de las democracias en la región y por dos elementos que eran básicos en ese minuto es decir las transiciones eran transiciones de dictaduras a democracias y teníamos dos problemas uno era la regresión autoritaria ese era el punto uno y la segunda era la gobernabilidad democrática esa era la segunda y con esos dos elementos lo que se trataba de lograr es estabilizar un sistema democrático y me da la impresión de que ese es el gran desafío que tenemos para adelante y ese no es un desafío solo de Chile es un desafío mundial bien lo decía el presidente del Senado hoy día tenemos una discusión que nos va de la derecha a la izquierda lo más probable es que tengamos muchos más acuerdos entre derecha y izquierda que entre esta lógica de los de arriba y los de abajo entre la élite y el pueblo y ojo que estas son constructos teóricos son conceptos que se construyen para establecer una discusión así como se establecieron en su minuto las derechas y las izquierdas para generar la discusión hoy día se construyen estas dinámicas y esas dinámicas también están construidas pero además fomentadas y amplificadas por un fenómeno que no teníamos ni siquiera hace 10 años atrás que son las redes sociales todo esto genera elementos complejos para darle estabilidad a los sistemas democráticos y es por ello que qué duda cabe que la democracia está bajo acecho y sólo un dato lo acabo de sacar en estos días un dato que la proporción de ciudadanos que están insatisfechos con la democracia subió de 48 a 58% en el último año esto es una medición del año 2019 es decir previo a la pandemia y esto es según el reporte del Global Satisfaction with Democracy report del 2020 publicado por el Center for Future of Undemocracy esto lo único que hace es venir a ratificar algo que ya estamos viendo sobre todo en América Latina a través del latinomerómetro o de las encuestas de la POP que no entregaban información al respecto y esto agreguémosle para acrecentar la problemática todos los conceptos de fake news que son nuevos la posverdad es decir la construcción de una verdad alternativa no es la interpretación es la construcción de una verdad alternativa el mal uso en las redes sociales las redes sociales no debiera ser un problema pero es el mal uso que tienen las redes las redes sociales para instalar ideas que hoy se han transformado en un problema que debemos enfrentar quienes creemos que la democracia es y debe ser un mecanismo útil para distribuir y construir para distribuir el poder y construir una sociedad libre basada en el bien común ese es el objetivo final de una democracia lo estoy poniendo en un sentido restringido pero básico y fundamental ¿y cuáles son las condiciones para una democracia? solo planteo algunos alternancia en el poder eso implica que hay distintos grupos que están capacitados para gobernar y entienden las lógicas de gobernar cuando estos grupos están y se entiende la alternancia existe y se da el segundo elemento que es la responsabilidad de la oposición con el sistema democrático no con el gobierno sino que con el sistema democrático y después se entiende que quien gobierna eventualmente va a ser oposición por lo tanto también gobierna con respeto a las minorías que son circunstanciales y se entiende a su vez que quien gobierna es un administrador temporal del Estado eso es el gobierno por cuanto tiene un plazo fijo sea de un régimen presidencial sea de un régimen parlamentario siempre tiene un plazo fijo y por lo tanto se debe entender como un administrador temporal del Estado se dice que Chile cambió esa ha sido la frase durante prácticamente dos, tres años y tienen razón Chile ha cambiado y ha cambiado de manera significativa no en estos dos años sino que en el transcurso de 30, 40 años prácticamente una generación dos generaciones jóvenes que hace mucho tiempo no habrían tenido las posibilidades que tienen hoy día hoy la mayor cantidad de ciudadanos se inscriben en lo que llamamos o lo que yo denomino grupos medios de la población hace mucho tiempo estudiaba el concepto de clase media he decidido cambiarlo al concepto de estratos medios o grupos medios de la población me parece mucho más adecuado plantearlo de esa manera y sus demandas en muchos casos son distintas a las que el sistema político tradicional ha ido formando estos grupos demandan del sistema político elementos distintos o de una manera distinta y por lo tanto a veces el sistema político que ha quedado rezagado respecto de la capacidad de responder y aquí me parece y también rescato lo que planteó el presidente del Senado cuando hablaba de la movilidad porque da la impresión precisamente porque muchos de estos grupos salieron de la pobreza y miran yo lo reflejo en esta lógica miran sobre sus hombros hacia atrás la pobreza y no quieren volver a eso y también quieren seguir avanzando y ven que todos sus esfuerzos o gran parte de sus esfuerzos no necesariamente hoy día tienen la retribución que ellos sienten que merecen sienten que merecen y recalco este concepto y esto es un elemento de movilidad social y creo que uno de los grandes problemas que tenemos hacia adelante es lograr encajar estos dos elementos y esto implica que el sistema político debe ir a la par con un sistema económico que le dé estabilidad también y converse con el sistema político bueno esto también tiene que ver con el desprestigio de las instituciones y la crisis de confianza es decir hemos pasado por un proceso de desinstitucionalización hoy día gran parte de las instituciones que teníamos hace 20 años hoy día prácticamente están en el suelo pero lo más riesgoso es que ese proceso de desinstitucionalización también afecta o lleva a la par a un proceso de desdemocratización es medio enredado pero es desdemocratización es decir la pérdida del valor de la democracia como tal y eso yo creo que es mucho más riesgoso porque las instituciones eventualmente las podemos mejorar cambiar o alterer pero la democracia va a ser sumamente complejo si es que la llegamos a perder volver a retomar esto da cuenta de un riesgo de populismo y un discurso en contra de los partidos y la concentración del poder es decir necesitamos a los partidos políticos son los partidos políticos esenciales son parte de la democracia por cierto que son necesarios nos hace falta fortalecer los partidos políticos no hacerlos desaparecer a lo mejor transformarlos por cierto mejorar su funcionamiento que duda cabe pero es con los partidos políticos voy a pasar el libro y no voy a hacer una descripción no lo voy a leer no les voy a contar el final no les voy a decir las conclusiones pero mucho se ha comentado ya pero solo les voy a plantear algunas ideas que me parecen que son rescatables desde mi punto de vista que los leídos varias veces entenderán una realidad contradictoria y esto tiene que ver con un elemento que es del objetivo a lo simbólico es decir teníamos muchos elementos objetivos datos concretos a través de los cuales construíamos nuestro relato de nuestra democracia y de nuestro sistema político y por lo tanto analizar todos estos elementos políticos y sociales nos entregaba un marco de referencia y muchas veces ese marco de referencia pareció ser la realidad sin embargo con el correr del tiempo y de los estudios sabemos que muchas veces la percepción lo que imaginamos es más fuerte que la propia realidad por lo tanto desconocer o asumir que las personas van a decidir en función de dichos datos puede resultar complejo o errado esto nada tiene que ver con la falsedad de la realidad que es lo que yo les decía con este concepto de la posverdad o el uso de las redes sociales este elemento nos ayuda a disminuir las brechas que existen precisamente entre esa realidad objetiva la que nos entregan los datos y la percepción social que existe respecto de esa realidad que es donde nosotros trabajamos y referirse al estallido porque no puedo no referirme a lo que ocurrió en octubre del 2018 concuerdo en que va a pasar mucho tiempo en entender realmente lo que sucede por lo tanto solo lo que tenemos hoy día y por eso el libro toma algunos elementos sobre todo en la primera parte y después entra de lleno en una reflexión mucho más teórica y lo que yo puedo decir es sin entrar en Honduras en la incapacidad de procesar las demandas de la sociedad por más de una década durante más de una década donde muchas de las personas que les ha correspondido conducir el país tenían conciencia de la problemática lo sé me tocó estar sentado en muchas de estas discusiones pero fue imposible lograr los acuerdos básicos para su respuesta este concepto no es un concepto mío es un concepto que pido prestado de esclerosis política institucional establece un bloqueo en la decisión y es lo que debemos superar hacia adelante y eso es lo que debemos tratar de hacer en esta nueva construcción del sistema político en este nuevo sistema político que nos tenemos que entregar pasarán todavía muchos años para entender lo que sucedió pero podemos imaginar que es parte de una corriente social mundial como fue la primavera árabe en su minuto como fueron los indignados como fue el movimiento 15M o los chalecos amarillos en Francia cada uno con una idea que los movilizó desafiaron al poder establecido con resultados variables y dependerá de nosotros y específicamente de quienes habitan este republicano recinto superar esta situación para construir un país cohesionado socialmente donde se construye capital social y se logra avanzar desde las diferencias y no es necesario que todos pensemos igual un sistema político establece la distribución del poder interno por ello es tan relevante la discusión que tenemos en este minuto de cómo vamos a resolver la forma de distinguir y distribuir el nivel institucional lo que define la constitución política de la república por ello es relevante contar con poderes formales del estado que se equilibran y tienen contrapesos reales los cuales son acompañados por instituciones que a su vez desde su autonomía verifican el funcionamiento del poder político y estoy pensando básicamente por ejemplo Contraloría General de la República Consejo para la Transparencia el Banco Central que son instituciones autónomas pero que ayudan a controlar y mantener el poder pero también estoy pensando en la prensa libre en la libertad de expresión y por cierto en una sociedad civil fuerte que utilizando todos los canales establecidos hace sentir su opinión esos son los elementos que recoge el texto y solamente para mencionar algunos que aquí se han señalado se habla respecto de las coaliciones políticas en los sistemas democráticos sean parlamentarios o presidenciales que parece ser una contradicción pero existe no toda unión de partidos es una coalición lo describo teóricamente en otro capítulo analizamos el gobierno los partidos políticos y el sistema electoral y por qué porque parece relevante entender que cuando hacemos una reforma en una parte en uno de los componentes alteramos el sistema en su conjunto cambiamos el sistema electoral por el voto voluntario eso genera fuerzas centrífugas que se van alejando del centro político tenemos un fraccionamiento del sistema de partidos con incentivos me van a perdonar el concepto de nuevo no es local viene de otro país del norte la constitución de pymes políticas territorio es irrelevante en términos electorales el 60% de las comunas en Chile el 60% de las comunas en Chile tienen un peso electoral de menos del 5% en los distritos entonces ese es un dato eso es un dato que está ahí en la mesa entonces se hacen comunas que se hacen irrelevante en el tema en el funcionamiento electoral sistema de gobierno presencialismo parlamentarismo semipresencialismo mucho hemos discutido de esto pero a mí la verdad presidente senador amigo me daba a veces pudor en la discusión que gente no supiera distinguir una cosa de otra y estábamos hablando de las personas que tenían que elaborar escribir el nuevo marco institucional presencialismo y multipartarismo en América Latina es lo que se conoce como esta difícil combinación institucionalidad presidencial unipersonal más facultades legislativas del presidente ¿cómo se combinan eso? y se combinan precisamente por lo que ambos han señalado y que yo creo que está descrito en el libro respecto a las coaliciones y los regímenes presidenciales y las coaliciones mayoritarias esta difícil combinación es la que le dio a Chile en el estudio comparado y también a Uruguay años de mucho éxito y estabilidad político institucional y también desarrollo económico y social pero también tenemos en la misma fórmula régimen presidencial y coaliciones mayoritarias fracasos como lo ocurrido en Argentina entonces institucionalmente esto funciona sí funciona pero funciona dependiendo también de la voluntad de los actores para que esto funcione y para ir finalizando pienso que estuvimos cerca del límite institucional en términos de democracia me da la impresión que hay conciencia de ello y también que se necesita hacer cambio en varios aspectos y uno de ellos es la distribución del poder pero también en la capacidad de respuesta que tiene la institucionalidad el Estado para hacerse cargo de las demandas de la población es decir tenemos que reforzar la gobernabilidad democrática para generar respuestas de manera oportuna de calidad y que realmente impacten en la población objetivo de dichas políticas sabemos que esto es complejo lograr acuerdos amplios y que se proyecten en el tiempo los diagnósticos en muchos aspectos ya están hechos el tiempo corre en contra de nuestro sistema político debemos ser capaces y me incluyo en esto por eso el esfuerzo de poner a su disposición este libro y principalmente estas ideas de generar las políticas públicas adecuadas que sean capaces de sostenerse por sí mismas y que resuelvan los problemas de la ciudadanía ellos lo demandan y no podemos dejar este espacio a populistas de cualquier color interés estrato o origen para que se hagan cargo del país esta es la responsabilidad que hoy tiene el sistema político preservar la democracia dotarla de contenido que propenda el bien común y de mecanismos institucionales para que las personas sientan sientan que independiente de quien está en la conducción del Estado se gobierna para todos reitero mis agradecimientos al presidente del Senado al senador Javier Macaya al director del centro de extensión del Senado y a mi buen amigo Alejandro San Francisco muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Aldo Cacinelli sin duda su exposición su reflexión nos provoca me quedo con la sugerencia del presidente del Senado este es un texto que debe ser leído fundamentalmente por quienes van a asumir la labor constituyente y con estas palabras queremos agradecer a ustedes la presencia física esto reconforta volver a llenar esta sala tener de nuevo actividades en la sala de sesiones del Senado en una tradición en esta testera para orgullo sobre todo nuestro pero el presidente del Senado el senador Macaya en esta testera no es cierto pasaron todos los presidentes de la República de Chile Salvador Allende Eduardo Frei Montalva Patricio Elwin no es cierto estuvieron aquí como senadores dirigiendo desde esta sala Arturo Alessandre Palma me recuerda al presidente del Senado entonces es un orgullo estar en esta sala y por eso le agradecíamos también al senador al presidente del Senado Sergio Romero que nos acompañara porque esto es la tradición el tener la posibilidad de compartir discrepar pero también la posibilidad de construir de construir en conjunto no es cierto aquello que queremos tanto que es nuestro país agradecerle a usted agradecerle a quien ha entrado por las redes hoy día a través de TV Senado que nuevamente agradecemos el aporte el apoyo que nos brinda poder extender esto a otras personas y de las plataformas Zoom que informática también nos proporciona que llegamos a regiones hay mucha gente conectada en regiones hoy día el profesor Casinelli tiene sus seguidores tiene sus alumnos que lo siguen así que y quienes quieran por supuesto la editorial Arcus con Alejandro San Francisco a quien agradecemos tiene afuera una mesa donde está ofreciendo el libro para quienes quieran adquirirlo y el profesor Casinelli va a permanecer acá para quienes quieran también recibir alguna dedicatoria de él así que muchas gracias muy buenos días y nos estamos viendo en otra presentación gracias aplausos